Si Dale Dale Agarre Vamos a tener que Mezclar Eh para ese El come más 4 tiene que estar arriba El come más 4 Cuatro Siete en la loca Se me cago en más No amor Si entierra ahí nomás Se mecla los otros Y agarra los otros Ese tambien dame Si tu tenias 2 No Que cara rota Te faltan agarrar 2 Así es cierto Así es cierto Le diste la carta a mi Amarillo Sofía Mostra tu carta a la camara A la camara Que fea Carta Sofía No 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 Dale No No